La secta la luz del mundo LLDM y su doctrina, de discriminación, de intolerancia, racismo espiritual, odio y total falta de respeto por los derechos religiosos de los demás. La luz del mundo se considera a sí misma, ser la única iglesia fundada por Jesucristo en el primer siglo. Sus doctrinas enseñan que fuera de ella no existe salvación. Por lo tanto, los que no tengan su credencial vigente al partir de este mundo, irremediablemente irán al infierno. El paquete de salvación incluye que todo creyente debe aceptar y creer en el líder de la iglesia, un hombre de la familia mexicana de apellido Joaquín considerado por sus fieles apóstol de Jesucristo en estricto sentido bíblico. Los fieles de la luz del mundo LLDM se creen una nación especial, un pueblo con leyes únicas, escogidos de entre todos los pueblos del mundo para ser un linaje escogido como lo fue Israel según la Biblia. Sentido de pertenencia fundamentado en la discriminación y el discurso de odio hacia quienes creen diferente a ellos. No somos como los demás, somos especiales. Dios nos ha escogido de entre todos para ser sus hijos, para practicar la verdad, para ser real sacerdocio, para no deambular en las tinieblas. Burlándose de otras religiones dicen. Nosotros no somos como los idólatras, no somos ignorantes. No somos como los que tienen una carrera y tienen conocimiento del mundo, pero se hincan ante una imagen, un palo o una escultura. No somos de esos que creen en la mona, en los miserables trapos sucios. Nosotros, los LLDM, hemos sido rescatados de la podredumbre, de la inmundicia, de la porquería en que se encuentran las demás iglesias que no son de Dios y que caminan a la condenación eterna. Las palabras burlesca que se escuchan en la secta a la luz del mundo son, alabemos a Dios, Él si nos oye, no como a los que adoran ídolos, a esos monos. No somos como los que andan en tinieblas, hombres, mujeres con mentes depravadas, con la mente cegada, nosotros no debemos pisar sus sinagogas. Antes en LLDM se llamaba así a los templos católicos, sus templos son cuevas de demonios. El Papa es la bestia del Apocalipsis, el Vaticano es el asiento de la bestia y con él todos sus sacerdotes. Todas las iglesias son obra de Satanás y son caminos de muerte y condenación. El carácter luz mundano en general es burlón. La luz del mundo llama a todos los que no son de su secta LLDM falsos. Ahí llegó un falso, vamos a tener una plática con los falsos, un falsillo vino a predicarme y yo lo vencí con la doctrina. Nosotros tenemos la verdad, los demás solo predican herejías de perdición, son falsos, el Papa es falso, las monjas falsas, los curas son falsos, todas las religiones son falsas, pero nosotros, tenemos la verdad. Durante décadas los fieles luz mundanos fuimos enseñados a ser burlones con los falsos. A presumir de fuertes argumentos para vencer a los mentirosos. Las religiones que se veían atacadas por la luz del mundo conocieron así el carácter burlón y grotesco de los luz mundanos, seguidores de Naazón Joaquín. Sin pudor entran a templos en grupos sin ser invitados, solo para hacer alarde de su supremacía bíblica, aunque solo fueran unos cuantos argumentos sin fundamento bíblico expresados con muchas falacias en tono burlón. La mayoría de los fieles de otras iglesias, mostrando educación, debieron soportar esas visitas indeseadas y el tono irrespetuoso de los luz mundanos enseñados así, a sentirse superiores frente a cualquier miembro de otra denominación o creencia. De la misma manera, los falsos debieron soportar insultos a sus creencias, burlas a sus prácticas religiosas y desprecio a su fe. La luz del mundo ha enajenado las mentes de sus fieles con este discurso de odio hacia otras creencias religiosas, durante décadas tres veces al día sumado por supuesto a la lealtad al apóstol de Jesucristo. El que no crea en él, es una doctrina oficial, está muerto en vida, no tiene posibilidad de alcanzar la salvación y se dirige a la muerte eterna. De hecho, uno de los ministros el finado Léminemán dijo que los que no creen en él, apóstol, deberían ser rayados, eliminados, de sobre la faz de la tierra, y dijo también son dignos de muerte. Siempre sabrás qué pasará cuando decidas ser miembro de la luz del mundo, pero no tendrás idea alguna de lo que pasará si decides confesar después que no crees en Nahazón como apóstol y en su iglesia como verdadera. En esta iglesia no solamente dices ya no creo y te vas. En la iglesia tú puedes cometer cualquier pecado, hasta homicidio, pero si permanece en ti la obra perfecta de la elección, creer en Nahazón, puedes alcanzar perdón y salvación. Tu familia te llevaría de comer y te visitaría en la cárcel que te tocara, hasta te escondería como a Azalea Rangel si fuese necesario. Ah, pero si has dejado de creer en el ungido del Señor, si ya no consideras que LLDM es la única iglesia verdadera ya te fregaste. No tienes perdón en esta vida ni en la venidera. Dejar de creer te convierte de modo inmediato en enemigo del siervo de Dios. Porque, al confesar que no crees que sea un auténtico apóstol estás diciendo que es un mentiroso, y por ende, mentirosa la iglesia que él sostiene mediante las doctrinas que le han sido reveladas. Te has vuelto enemigo de Dios. Claro, del Dios de la luz del mundo. Ahora eres una fruta podrida. Eres un cáncer que hay que erradicar para que no contamines a los miembros sanos del cuerpo. Eres un virus peor que el ébola. Todo hermano que sepa de tu apostasía tiene obligación de delatarte con tu pastor. Este intentará hacerte entrar en razón con un amor que está lejos de sentir, y tan pronto confirme que has perdido la fe o nunca la tuviste, comenzará el linchamiento moral, o religioso, como gustes llamarle frente a toda la iglesia. Comienza en el templo, con predicaciones sobre la apostasía. En internet tenemos varios ejemplos de los discursos de odio contra los que niegan la fe en los apóstoles de la familia Joaquín. Donde consideren que haya el brote de un apóstata, los ministros llenarán sus predicaciones de frases llenas de odio. Así es exactamente del discurso de odio contra los miembros que niegan la fe. En público te señalan. El pastor le indica a tu familia que deje de dirigirte la palabra, te negarán los servicios espirituales, presentación de enfermos, te quitarán los privilegios, oraciones, obra, etc. Y todos tus amigos tendrán la indicación del Espíritu de Dios de alejarse de ti. Recuerda, eres como la gangrena. Así que, si dejas de creer o nunca creíste, tienes tres posibles escenarios para seguir adelante. Te alejas sin decir nada. Solamente te alejas y dejas de asistir. Expresas con valor que ya no crees. Sufres el linchamiento social, mueres para la iglesia. Tratas de convencer a tu familia, alguno de ellos te delata. Pierdes a tu familia, a tu cónyuge o a tus hijos. Inminente divorcio o separación, ya que para los naazonistas la lealtad a naazón está por encima de absolutamente todo. Por donde quiera que te vean los luz mundanos te voltearán la cara si te va bien, harán gestos desagradables. Si llegas a expresar lo que crees es posible que te arriesgues a una agresión física. La parte de tu familia que se queda, también sufrirá el rechazo de parte de la iglesia por la pura sospecha de que sean apóstatas como tú. Continuas para no sufrir el linchamiento social, finges creer, asistes poco y logras llevar una vida tranquila, aunque interiormente sufras los cultos, ofrendes, y asistas de blanco a los cultos mitineros para no perder lo que más amas, a tu familia. Y nos hemos quedado cortos. Si se te ocurre publicar las razones de por qué ya no crees en LLDM y su apóstol en alguna página de internet o red social, máxime si son delitos o faltas graves a los derechos humanos te descalificarán, publicarán todos tus defectos, errores y pecados que te conozcan. Los pastores y miembros de tu círculo de amistades, inclusive te inventarán lo que puedan para lograr descalificar tu testimonio, se fue por envidioso, por impío, porque no quiso sujetarse, por ladrón, por homosexual, se fue por lesbiana, porque quiso ser honrado como un ungido, y por varios etc. La finalidad es desacreditarte para que no seas un ejemplo a seguir. De estos hechos, estamos viendo muchos ejemplos, ya que muchos ex-LLDM están publicando sus testimonios actualmente y la estrategia de la jerarquía de la iglesia es sencilla, descalificar, descalificar y descalificar. El camaleón cambia de color, victimización. A partir de junio del año 2019, después de haber disfrutado años de bonanza económica y expansión internacional, parecía que los estragos de aquel penoso 1997 se habían superado. Una iglesia fuerte económicamente, fuerte en membresía, fuerte por las alianzas políticas con los partidos en el poder y muchos miembros repartidos en importantes puestos de gobierno. Pero 22 años en que su discurso de odio no cesó, ni se limitó. Tanto así que existen muchas pruebas de cómo educan a los miembros a odiar a los que no creen como ellos basados en interpretaciones bíblicas del Antiguo Testamento. Tanta pujanza e impunidad social les dio la confianza para continuar con sus estrategias anticristianas violando aún derechos humanos básicos. Jamás imaginaron que tendrían que enfrentar nuevamente las mismas situaciones de 1997 pero a mayor escala en junio de 2019. Ante la avalancha de información negativa que los medios fueron publicando sobre el arresto de Nazón, como estrategia los abogados apostólicos sugirieron dirigir la atención de los medios a la feligresía. Usemos de escudo a la iglesia. Digamos que el fiscal Becerra desató una ola de violencia contra los fieles al llamarlos ignorantes. Hagamos que la gente se sensibilice ante el ataque de los medios que provoca intolerancia hacia nosotros. Documentemos y denunciemos ante las organizaciones de derechos humanos la ola de discriminación y de odio que generó el fiscal y los medios de comunicación. Quizás se detenga esta guerra contra nosotros. Victimicémonos. A partir de entonces, surge una desesperada carrera por detener la información masiva que los medios comienzan a descubrir a la sociedad sobre diversas situaciones de la iglesia, los crímenes imputados a Nazón y también a sus ministros, el tráfico de indocumentados, los negocios de la familia Joaquín, las cuantiosas ofrendas solicitadas a los hermanos, los incondicionales, los guardaespaldas apostólicos armados y los testimonios de Xochitl Martín, la cereza del pastel. ¿Cómo detener todo esto? Utilicemos a la iglesia de escudo. De hecho, en una de las primeras audiencias realizada en Los Ángeles, los líderes de la iglesia llevaron a algunas personalidades simpatizantes de la iglesia entre ellas a José María Muría Cronista de Guadalajara para hablar a favor de esta, de sus logros, de su buen papel en la sociedad, pero el juez no quiso escucharlos, por una buena razón, la inculpada no era la iglesia, sino Nazón. Entonces, fracasados en su intento de presentar testigos que hablaran a favor de LLDM, el vocero Silem García y los obispos comenzaron una campaña para crear un ambiente de intolerancia, de odio que no existía, hacia la iglesia. De la noche a la mañana, y por una temporada lograron reunir más de mil denuncias, según sus siempre alegres cifras, ante Conapred donde se probaba, según ellos, que las afirmaciones de Xavier Becerra habían desatado un clima de intolerancia hacia los pobrecitos hermanos de la luz del mundo. Y así como inició la temporada de denuncias de crímenes de odio, también desapareció. Mientras tanto, la más cultivada en letras de los voceros o auxiliares en el Ministerio de Relaciones Públicas de LLDM, Sara Pozos, seguía desde su trinchera hablando contra el discurso de odio, contra la discriminación, contra la intolerancia religiosa y acuñando otra frasecita ridícula, respeto absoluto. Sin misericordia de fanáticos del Opus Dei, de fiscales católicos que no respetan, de medios de comunicación amarillistas, sin ética, inmorales, pseudo periodistas y de religiosos que quieren impedir su exponencial crecimiento. Las iglesias evangélicas y protestantes no ven con odio a LLDM. Más bien con pena, con pasión y quizá, con lástima. Porque sufre las consecuencias de poner la fe en un hombre. Pero no es la iglesia quien decide las estrategias, aunque si Len García haga parecerla como una institución democrática y no teocrática totalitaria. Son los líderes que gobiernan en lugar de nazón quienes piden a los fieles que se victimicen, y después que ya no se victimicen, que se quejen de intolerancia y luego que ya no se quejen de intolerancia, o que publiquen en redes sociales sus títulos universitarios y luego que ya no los publiquen. Lamentablemente la iglesia está enseñada a obedecer sin razonar, por el resultado de una confianza y lealtad absoluta al apóstol que consideran rey. En LLDM se obedece, y nada se cuestiona, como lo dijo Samuel Joaquín en una de sus pseudocartas apostólicas. Este es el juego de los líderes actuales de LLDM. El discurso de odio ha sido su doctrina desde siempre, y ahora se presentan como víctimas, pero del odio del vecino. Durante décadas se han alegrado de que los medios publiquen y exhiban los defectos y errores de iglesias como la católica y sus sacerdotes y ahora exigen que las demandas solo se ventilen en tribunales. En sus casi cien años de existencia no han mostrado siquiera respeto a las demás confesiones, y ahora exigen respeto absoluto. El odio que LLDM recibe, solo es el que sembró en todos aquellos de los que humilló, abusó y envileció. No existe discurso de odio hacia LLDM más que aquel que está cosechando de los fieles a los que maltrató, humilló y abusó durante toda su existencia. La población de ajenos a esta fe no genera maltratos hacia los fieles, todo lo contrario, para el mundo evangélico, protestante y católico, LLDM se ha vuelto un tema de compasión y a veces de lástima. Las congregaciones cristianas de los países donde más miembros tiene LLDM reconocen que por la misma situación que pasa, nadie debe poner su fe, su confianza y su lealtad en ningún ser imperfecto sobre la tierra, y lo han aprendido de ese mismo libro que los nazonistas llama Letra Muerta. La intolerancia y discriminación de la que se proclama objeto LLDM solo existe en la imaginación de los voceros, dentro de sus templos contra sus propios miembros y contra las iglesias que no creen como ellos. Tampoco existe persecución, ni intolerancia hacia la iglesia. No más de la que existe contra otras denominaciones cristianas en Latinoamérica. El odio, la intolerancia y la discriminación de la que se proclama objeto la luz del mundo, solo existe en la imaginación falaz de los voceros, de los abogados apostólicos y también dentro de sus templos y sus colonias. Existe para usarse en contra de los que no son de su fe y contra sus propios miembros que han decidido no creer más en ese extraño ente espíritu doctrina llamada la elección. Así que, señores voceros LLDM, dejen de hacer drama, de tirarse al piso, de hacer investigaciones y publicarlas en columnas trincheras para exigir respeto absoluto de la sociedad, de los medios y de las demás religiones. El único odio es el que ustedes tienen, es el que los hace levantarse, el que los impulsa a seguir adelante con su trabajo que es esparcir una nube densa de mentiras para que la iglesia y la opinión pública no conozca la verdad. Odio que escupen hacia los que hemos dejado de creer y que lo externamos de alguna forma. Ese sí es verdadero odio. Odio absoluto, es el que dirigen hacia Xochitl Martin por tener el valor de delatar los delitos que cometiera inducida por el ciervo. Odio que muestran hacia los periodistas, hacia los fiscales que llevan el caso de su líder, hacia los jueces. Odio es dividir familias, enfrentarlas. Odio es linchar públicamente a los que han decidido confesar que no creen y sus razones. Odio es agredir verbal y físicamente a los que ustedes llaman apóstatas, cuando deberían reconocer que le deben a un apóstata su fe y su esperanza, ya que Eusebio Joaquín apostató de la fe católica y de la fe yeseísta. Los que hemos salido de entre sus filas, podemos seguir viviendo con el odio que ustedes nos dedican, porque al salirnos, pudimos aprender a amar de verdad a nuestros semejantes y, aunque fuera cierto que nos odian más de 5 millones, siempre será mucho más grande el amor que Dios nos ha mostrado al sacarnos de esa asociación religiosa que puede ser todo, menos Iglesia de Jesucristo. Y recuerden, que la característica más importante de la Iglesia de Jesucristo, es el amor entre sus integrantes, y ustedes, carecen de ella. Esto es un resumen de la columna de Moisés de la Fuente en el sitio www.exldm.com. En Centroamérica. Ahora sí, querida audiencia, vamos a recibir aquí en su canal, bueno, ya estaba en la antesala, nuestra querida hermana abogada Maraí Gutiérrez, esperemos que se pueda volver a conectar, porque es muy importante la exposición que vamos a dar a zonas. Bienvenido, nuestra querida hermana abogada Maraí Gutiérrez, mi hermana. La paz del señor, hermano Gerardo. Es un gusto nuevamente coincidir en esta noche con usted, y con todos nuestros hermanos que vemos muy activos ya en el chat, con sus opiniones, para estar en estas sectas. El término secta es un término peyorativo, es un término discriminatorio, es un término que busca hacer sentir menos a las personas que pertenecen o ejercen una determinada fe. Busca hacerlas sentir mal por cuanto al ejercicio y materialización de su fe. Cuando algo es peligroso para un... ...ex-NDM, hermano, tristemente los ex-NDM tienen que ir a refugiarse con la secta más podrida, corrupta, a inmundicia por negar la fe. Pues sí, hermano, tristemente los ex-NDM tienen que ir a refugiarse con la secta más podrida, la secta más corrupta, apestada, infestada de... ...no puede permitir que se les llame a las religiones que están debidamente registradas como sectas. Una religión oficial no está permitida en el Estado de Texas. Por lo tanto, la enmienda número uno, o la primera enmienda, protege esta libertad de culto, la libertad de expresión, y por lo tanto prohíbe que se les llame de una forma discriminatoria a las religiones o a las asociaciones que están debidamente registradas y reconocidas por la Constitución de Texas como sectas. El término secta es un término peyorativo, es un término discriminatorio, es un término que busca hacer sentir menos a las personas que pertenecen o ejercen una determinada fe. Busca hacerlas sentir mal por cuanto al ejercicio y materialización de su fe. Cuando algo es peligroso para una persona, no la entiende, no tiene tolerancia, no tiene respeto por la práctica de una fe de otra persona, es una sectaria. Pero no es sectaria a quien tú estás acusando. Tú eres la sectaria, porque no eres una persona tolerante, no eres una persona respetuosa de los derechos, de forma objetiva y veraz que tiene toda persona que está viviendo en el estado de Texas. Entonces, desde el momento en que nos llama secta, cuando no lo somos, ya que la Iglesia a la Luz del Mundo está debidamente constituida de forma legal en ese estado, tiene que ser llamada como tal. Iglesia a la Luz del Mundo. La podredumbre completa está en la muy corrompida secta católica. Y corrompida secta católica. Nos señala como una secta. Secta es un término de desprecio, de menosprecio, que jamás vamos a aceptar. La Iglesia a la Luz del Mundo es una asociación religiosa legalmente constituida ante la Secretaría de Gobernación y contamos con el registro número 7. Dime, yo necesito de un sectario católico que me diga que tu secta... Allí denme el nombre de la secta de Niqueas, por favor. Besarle los pies sucios, impresentables, asqueables, insalubres, a la secta más corrupta y más dañina de todo el mundo. Una de las enmiendas, principalmente en la número 1, se habla de una secta. Porque hemos dicho que secta es el término que utilizan las personas intolerantes, las personas llenas de odio, las personas que cuadran y cuartan su mente. Para entender que todo ser humano, cual sea su, se habla de una secta. Porque hemos dicho que secta es el término que utilizan las personas intolerantes, las personas llenas de odio, las personas que cuadran y cuartan... Pero para la sociedad, la secta romana, vuelvo a repetir, es un daño para el mundo entero la existencia de la secta romana, porque la secta romana, vuelvo a repetir, es un daño para el mundo entero la existencia de la secta romana. Su ideología. Nosotros respetamos todas las ideologías y siempre hemos proclamado en este programa que respetamos las ideologías. Aún hemos dicho respetamos a sectores que... Gente, la Santa Cruz. ¡Ah, infame! ¡Ah, gente estúpida que está queriendo honrar a los leños! ¡Ah, gente estúpida que está queriendo honrar a los leños! ¡Ah, gente estúpida! Cuando ellos se burlen de nosotros y nos vean que no nos avergonzamos, ni que nos retiramos, ni que nos sentimos mal, sino que verán a una hermana o una hermana que, aunque humilde en su aspecto, levantará algo en su rostro y dirá, ¿tú te burlas de mí? ¿Tú que te inclinas ante un palo? ¿Tú ignorante? ¿Tú miserable? ¿Te burlas de mí? Justo. Del cual acomode el lugar. Ustedes gustan convencer a las personas, pero no se muestran las pruebas. Por lo tanto, vuelvo a repetirle. Sigo a sus órdenes, pero no ataco a ninguna religión. No lo haría, porque estaría atacando a mis amigos, a mis conocidos y a mis familiares. La respeto, porque eso es lo que se me ha enseñado, a tener un respeto absoluto por parte de un apóstol de Jesucristo. Y usted lo conoce perfectamente. Pero sí a usted, se me ha enseñado a tener un respeto absoluto por parte de un apóstol de Jesucristo. Y usted lo conoce perfectamente. Pero si usted no sabe respetar, lo siento mucho, pero yo tengo un libre pensamiento. Y el haber estudiado en una universidad católica no me obliga más que a respetar a las personas con las cuales convivo. Ser respetuosa de las creencias, pero al ser leída y estudiada, tengo también una opinión que da con bases y sustentos. No de forma subjetiva como usted lo hizo, ni tratando de contaminar. Perfecto, y nomás para ver, vuelvo a puntualizar, cómo ellos se van haciendo. Es que por qué, hermano, ahí, estudié en una universidad católica. Ese es su argumento. Vean la pobreza argumentativa de estas personas. ¿Me entienden? De manera que prefería hacer la vencia más horrible en el mundo. Si hay enciena, si hay pique, que hay yo, que hay uno que hay que hacer para, debería ser un perco mucho mejor que el ser humano. Otra vez. ¿Sabes por qué? Porque el perco no piensa. La vencia no piensa para hacer. La vencia no tiene ninguna responsabilidad. Y nosotros en el mundo, teniendo el alma de Dios y adorando... Como sabiamente dijera el varón de Dios, nosotros nacimos en una iglesia sucia, en la iglesia que la Sagrada Escuela llama la madre de todas las fornicaciones, la gran remera. En este transcurso del año, proclamar como patrona de la colonia hermosa provincia, a un costal maldito de yute que veneran en México y que la gente le llama nuestra madre y que nosotros decimos, no es más que un trapo inmundo, un costal maldito que le quita la honra y la alabanza que se debe tributar a Dios. Y no, todo fiel cristiano está muy obligado a tener devoción de todo corazón a los malditos leños. Y la gente, la Santa Cruz, a infame, a gente estúpida que está queriendo honrar a los leños. Como no les han cortado el ombligo de la iglesia católica, siguen todavía adorando a su mentada Trinidad, un Dios mítico, un Dios inventado por los hombres. ¿Nunca se han fijado, mis hermanos, que los mismos puercos evangélicos... ¿Nunca se han fijado, mis hermanos, que los mismos puercos evangélicos se ayeran a las hermanas por su vestuario? ¿Qué les dicen? En el año 2015, si no me equivoco, el apóstol de Jesucristo Nación Joaquín García dio la libertad a todos los pastores, ya conocidos, obreros, encargados según fuera el cargo que ocuparan dentro de la iglesia, les otorgó su libertad y les dijo que ellos eran libres. De hecho, les dijo que lo único que él les pedía es que no molestaran la tranquilidad de la iglesia, pero que ellos eran libres. Esto lo manifestó en la Ciudad de México, en la Iglesia de Vallejo, de una forma abierta, estando presentes todos los profesionistas. Platicó con ellos, platicó también con el grupo de todos los pastores y les explicó, quien ya no quiera estar aquí puede retirarse libremente. Es decir, para todas las personas que nos están escuchando, jamás dentro de nuestra comunidad se ha coaccionado, se ha obligado, se ha amenazado a alguien que permanezca como miembro o que permanezca ejerciendo su cargo como tendenciosamente. Es decir, para todas las personas que nos están escuchando, jamás dentro de nuestra comunidad se ha coaccionado, se ha obligado, se ha amenazado a alguien que permanezca como miembro o que permanezca ejerciendo su cargo. La violencia, la apóstata, no creas que sale de allá, hermanos, de los católicos, de aquí mismo. Sale la apóstata, niega la doctrina, niega la fe, niega la elección, niega todo lo que es de nuestro Dios. Dios, se opone, se revela, su palabra te acogerá de seguro, como la candrena. Te hago una pregunta, la candrena, ¿tiene cuerpo? No, 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 no. La candrena es como el cáncer, que hay que estirparlo, hay que cortarlo. Sí, hay que cortar, hermanos, la mano cuando se candrena. Hay que cortar si sigue, hermanos, creciendo el brazo. La candrena no tiene cura, el apóstata no tiene cura, para que nadie se vaya a comparecer de una cosa. Ay, hermano, pues es que también fue bautizado, hermano, él recibió al Espíritu Santo, y miren, pues, ¿cómo lo vamos a dejar que se condene? Él ya está condenado en vida. Él nació para ser hijo de perdición. Así dice el Salmo 58. ¿Alguien lo quiere leer? Minero. ¿Qué tienen los? Veneno tienen. Veneno tienen. Como veneno de serpiente. ¿Qué tienen los? Indios. ¿Qué tienen los apóstatas? Veneno. Hermano, ¿se puede tenerle confianza? ¿A una boa? No. ¿A una víbora de cascabel? No. No, hermano. Hasta escalofrioda. ¿O no? Hasta escalofrioda cuando uno mira un palo, un... una pala, algo para matarla. Por favor. Sí, o cuando menos, dice el hermano, ¡corre! Así debemos de correr. Y si podríamos darles en la cabeza, hermanos, mejor correrlos. Ay, hermano, pero es mi hijo. El apóstata es mi hijo. Pobrecito de mi hijo. Que el Señor lo reprenda. Pero es mi padre. Que el Señor lo reprenda. Es mi madre. Que el Señor lo reprenda. Porque la salvación, sálvese quien pueda. Es decir, para todas las personas que nos están escuchando, jamás dentro de nuestra comunidad se ha coaccionado, se ha obligado, se ha amenazado a alguien que permanezca como miembro o que permanezca ejerciendo su cargo como tendenciosamente... Para todas las personas que nos están escuchando, jamás dentro de nuestra comunidad se ha coaccionado, se ha obligado, se ha amenazado a alguien que permanezca como miembro o que permanezca ejerciendo su cargo. Si algún día tú piensas en la riqueza humana, si algún día tú piensas en superarte en el mundo, ese día tu padre para ti va a morir. Y tu madre te cerrará las puertas del hogar. Pero si desde este día tú le prometes a Dios entregar tu vida en servicio del apóstol de Jesucristo y de esta iglesia, hijo, mis brazos también estarán abiertos para ti porque mi carácter ha sido fuerte. He tratado de esforzarme para dominarlo, hijo. Pero yo le he dicho a Dios, si algún día yo me olvidaré que todo lo que tengo y lo que soy se lo debo a este santo varón, que mi lengua se pegue a mi paladar y todo mi... Ojalá nunca llegue ese día y si llegase, tú, mi propio hijo, sea la primera mano que se levanta en contra de mí, si algún día yo me olvidaré de este favor que he recibido de santo hombre de Dios. Y si algún día, hijo, que Dios quiera nunca llegue, tú te olvidares que este hombre de Dios nos ha dado todo. Por él somos y para él somos y para toda esta iglesia. Será mi mano, hijo, la que se levante en contra de ti con todo el celo de Dios. Pero sabréis y sabemos y esperamos. Dios conceda en su oración que esto nunca suceda. Así será, hijo. Hijo, te dejo la libertad. Es decir, para todas las personas que nos están escuchando, jamás dentro de nuestra comunidad se ha coaccionado, se ha obligado, se ha amenazado a alguien que permanezca como miembro o que permanezca ejerciendo su cargo. ¿La luz? ¿En qué comunión tiene la luz? Con las tinieblas. Se convierte... Si tu hijo se va a otra iglesia, si se va a alguna organización religiosa, se convierte en tinieblas. Mira, para que tengas un poquito de... ¿Cómo así? De entendimiento. Si tu hija no se bautiza a los 14 años, si tu hijo no se bautiza a los 14 años, no está en la luz. Pero nació en la iglesia, pero no se ha bautizado. Es incrédulo. ¿Qué es? Incrédula. Porque no ha creído en el bautismo. Y se muere. Se condena. Ay, hermano, pero... ¿Ella cree en el siervo de Dios? ¿De veras cree? No, hermanos. Pero la apostasía... Cuando yo... Yo me quedo aquí, tú sigue ahí. Hermanos, que la apostasía no existe en mi hogar, haciendo las cosas, aunque diga yo que no. No lo hagas, hermano. ¿Cuántas de las veces el apóstata está en la casa de una familia? Uno solo. Es el apóstata. Hermanos, Entonces tenemos que obrar con santidad. Los tumores en el cuerpo hacen daño. Son mortales. ¿Qué hay que hacer con los tumores, hermanos? Extraerlos. Duele. Duele extraer ese tumor. No crees que nada más agarrarlo y sacarlo y ya. Te queda un dolor. Es que es mi hijo. Es que es mi hija. Y yo la quiero mucho. ¿De veras la quieres? Dijo el Espíritu de Dios, aborrezco los con perfecto odio. ¿De veras quieres a tu hijo? Sí, Dios los pague. Bueno, en relación a los otros canales, sabe que siempre he opinado que nosotros tenemos una educación. Nosotros tenemos un nivel de educación y realmente siempre he dicho que no podemos ponernos al nivel de esas personas porque ya tienen demasiado y mucho tienen con la vida que llevan y con lo que tienen. Y esto deja mucho que decir y que analizar. Nosotros tenemos que seguir adelante. Porque no eres no plana. Y chingada a tu hijo de Jehová. Por el culo, güey. Mete todo por el culo. Ya ves. Chingada. Chingada a tu madre, tú. Porque no eres no plana. Y chingada a tu hijo de Jehová. Chingada. Chingada a tu madre, tú. Porque ahorita en unos momentos va a estar nuestro querido y apreciable hermano Meñito. Entonces en ese momento va a estar nuestro querido y apreciable hermano Meñito. Entonces el culo, güey. Mete todo por el culo. Ya ves. Chingada a tu madre, tú. Porque no eres no plana. Nosotros tenemos una educación. Nosotros tenemos un nivel de educación. Y realmente siempre he dicho que no podemos ponernos al nivel de esas personas porque ya tienen demasiado y mucho tienen con la vida que llevan y con lo que tienen. Pero mira, señora Miki. Señora, ustedes son muy idiotas. Están bien mensos y están bien pendejos. ¿Ustedes les gusta hablar de los pendejos solamente? Y díganme a mí que entre si quiere. También me pega la reata. ¿Eh? Aquí me pega la reata. Ustedes como mujeres porque ustedes se subieron al timón. Empezaron a hablar a los idiotas y a los mensos. Solamente les gusta. Ah, en sus canales si quieren hablar toda clase de idioteses. Pero uno quiere hablar acá y ya se ofenden las señoras. No, no, señora. Siéntense y aprenda a escuchar. Nuestro querido hermano Jairo dice, Nuestro querido hermano Jairo dice, ya puse mi la y no le paguen mi hermano por acompañarnos. Un abrazo en Cristo. Marroco, Mary Pérez Jairo. Nuestro querido hermano Jairo dice, ya puse mi la y no le paguen mi hermano por acompañarnos. Un abrazo en Cristo. Con objetividad y respeto. ¿Por qué se las entregaron? Porque es un hombre importante. Recordemos que el apóstol de Jesucristo dentro de la sociedad es el segundo hombre más importante después del Papa en México y en otros países. ¿Por qué se las entregaron? Porque es un hombre importante. Recordemos que el apóstol de Jesucristo dentro de la sociedad es el segundo hombre más importante después del Papa en México y en otros países. Por lo tanto, es un hombre que pesa y que como dijo el hermano, tenerlo bien a él. Quimos firmes adelante. Dice, aunque se declare culpable de abusos sexuales a menores, el apóstol de Jesucristo él sigue perdonando mis pecados. No sé. White, saluda, saludos. Dice, aquí seguimos firmes adelante. Dice, aunque se declare culpable de abusos sexuales a menores, el apóstol de Jesucristo él sigue perdonando mis pecados. Dime, tú consideras que está correcto lo que él dijo. ¿Es Jesucristo hombre Nastón Joaquín sí o no? Pero ustedes no lo van a entender. No, por eso tú dime, ¿Nastón Joaquín es Jesucristo hombre sí o no? Desde luego que sí. Ajá. Nastón Joaquín es Jesucristo. Desde edad. No quiero entrar al tema de que si es cierto o no es cierto, pero Gerardo, espero me respondas. Ante la ley, ante la sociedad, el líder de la asociación religiosa a la luz del mundo está catalogado como un abusador. Este, ya sabes las demás palabras, sí o no. Ante la ley. Si la respuesta fuera sí porque firma un convenio de culpabilidad más no está demostrada su culpabilidad, ¿cuál sería el problema? Ok. ¿Dónde lo encuentran delito? El problema es... O sea, legalmente, aclaremos como dice el hermano Gerardo, si esto se va a transmitir en otro canal que sea de forma completa, no hay que tenerle miedo. Dice usted que legalmente, legalmente, porque aceptó un convenio de culpabilidad, que no es lo mismo que ser culpable. Usted como estudioso del derecho sabe la diferencia entre culpabilidad y culpa. Ajá. No quiero entrar en esto. Hay que entrarle a todo como es. Nada de perjuicios, legalmente sí está reconocido así. Pero no lo quieran confundir porque todas las personas que se han retirado de nuestra comunidad siempre lo han hecho bajo el argumento que su líder, sí, legalmente, aceptó un convenio de culpabilidad. Pero usted como estudioso del derecho no puede evadir ni puede justificar. Una cosa es culpa, otra cosa es culpabilidad. ¿Cómo le vamos a hacer ahí? ¿Es culpable o acepta un convenio de culpabilidad? Contécen ustedes. Sí, legalmente. Ahora, ¿dónde está el problema? ¿Ven cómo son de tramposos? Como dice el hermano Gerardo, ¿quieren voltearla? No, no, no. Hablemos con el hijo sin tapujos. Sí, legalmente aceptó. Legalmente está teniendo esta calidad porque él aceptó un convenio de culpabilidad. ¿Es culpable? Le pregunto a usted como estudiosa del derecho. ¿Es culpable? Licenciada, yo le comenté que no quería entrar en ese tema. No, no, no. Lo estamos tocando sin tapujos. Nada más que cuando ya le quieren voltear las cosas y no le encuentran sustento legal es cuando nos echamos para atrás. No. Lo estamos tocando sin tapujos. Se lo contesté y le dije yo a usted sí, pero sabemos la cuestión real y verdadera. Una cosa es culpabilidad y otra cosa es el culpable. Yo le pregunto a usted ¿cuál es la respuesta? ¿Culpabilidad o culpable? Dígamela, señor Domitilo. ¿Culpable? No, no, no. Bueno, esa es la opinión de usted legalmente. Sí, es mi opinión. No me están enfocando en eso. No me están enfocando en eso, sí. No, la pregunta fue tendenciosa y se contestó. La pregunta fue tendenciosa y se contestó. No está intenciosa. Yo te estoy sustentando todo a lo que voy. Este Gerardo me está preguntando que cuál es mi queja. Mi queja es la siguiente. ¿Y por qué se iba a declarar culpable si era inocente? ¿Por qué se iba a declarar culpable que aminoramos el castigo? No, no, yo no soy culpable de nada. Yo soy inocente. ¿Y por qué se iba a declarar culpable si era inocente? Muy contento. Vio muchos comentarios muy positivos hacia mi hermana Maraí. La verdad, este, es un, es un equipazo lo que hay en las redes sociales. Un gran saludo a todos. Es más que evidente y hasta está por demás decir que se puede, se ha probado y demostrado nuevamente estas grandes mentiras incongruencias y por qué no decir hipocresías de estos supuestos mejores defensores de la elección. Ellos los que se hacen llamar este gran equipo, ¿no? Que están en defensa de la elección. Así como se hacen llamar en estos canales como Batallón Cibernético y Asiático Kazuki. Pero como ya vimos creo que hasta resulta un poco risorio, ¿no? Como ellos se contradicen como esa señora abogada o supuesta abogada Madahí bueno, ella dice ser abogada pues la manera no tan incluso torpe de defender porque no es verdad lo que ella está diciendo. Que ella lo diga y que lo quiera decir con palabras muy elocuentes y según ella con un habla muy buena y muy elocuente pero como ya vimos no no es como ella dice realmente es una mentirosa es una señora incongruente y como ya lo vimos en los diferentes puntos ¿no? Ella mencionando ¿no? y pues ahora sí que como dijera su hermano Gerardo Ortiz tirándose al drama ¿no? De que ¡Ay! No nos llame en secta y los que llaman secta es porque son intolerantes y personas llenas de odio bueno señora abogada Madahí ahí está su hermano Gerardo Ortiz llamando sectas a otros grupos religiosos no solo a los católicos sino también a los evangélicos ¿por qué no corrige primero a su propio hermano Gerardo Ortiz y después sale a hablar? ¿no? ¿no se da cuenta de lo de lo incongruente que se ve? o hablando del respeto esta señora abogada Madahí oh respetamos y siempre la luz del mundo ha respetado a las demás creencias a las demás ideologías ¿en serio señora abogada? ya le probé y ya le demostré aquí que desde sus inicios ahí tiene al fundador de su organización al señor a este supuesto apóstol Aarón Joaquín pues no mostrando respeto hacia otras creencias llamando o diciendo que prefería ser un puerco antes que ser un católico o ministros importantes como Ignacio Castañera de ahí es que aprenden muchos miembros de la luz del mundo incluyendo su hermano Gerardo Ortiz a ofender e insultar a la iglesia católica y a otras iglesias o sobre el tema señora abogada Madahí de la libertad de salir y que oh todos tienen la libertad y si se quieren ir se pueden salir y si señora si es verdad se pueden salir pero a qué costo y a qué precio al precio de que se les llamen apóstatas y que somos peor que un tumor y debemos ser extirpados ya también se lo estamos probando aquí para que la gente vaya viendo que lo que dice esta supuesta abogada que ella cree que con su elocuencia y su hablar bonito va a poder engañar a la gente pues no no va a poder engañar con su supuesto bonito hablar o en qué otro tema sobre lo del tema de culpabilidad su líder se declaró culpable ella alega que eso no es que sea realmente culpable bueno usted le estaría diciendo que lo que dijo el juez Ronald Cohen pues sería pues que diría usted que es un error es un error lo que dijo este juez dígale a él entonces dígale que él está mal que está equivocado pero se supone que ustedes respetan a las autoridades no eso han dicho recientemente Gerardo Ortiz dijo oh que Dios bendiga a las autoridades de Texas no respetan y piden bendición para las autoridades de Texas yo le pregunto señor abogada Maraí si usted pide bendición y respeta a esta autoridad de California que más mencionaba la abogada Maraí que oh que Nason es el segundo hombre más importante en serio ok y bueno pues creo que ya se prueba y demuestra que estos supuestos canales este gran equipo dice Gerardo Ortiz que el gran equipo en defensa de un supuesto hombre de Dios yo no sé si este hombre de Dios es que ya Dios no lo defiende y necesita de este tipo de personas para defenderlos para defender perdón a este líder religioso el hombre que habla cara a cara con Dios el que se supone que Dios da naciones por su vida pues bueno parece que lo único que da son canalitos de YouTube como este o como asiático Kazuki para defender a este líder religioso y bueno yo no sé por qué no salen ministros por qué no sale un ministro a defender por qué no sale un pastor por qué no sale un vocero oficial dónde está aquel Silem García que tanto decía que los medios de comunicación se van a retractar cuando salga libre nuestro líder por qué no vuelve a pedir réplica un Eliezer Gutiérrez un Nicolás Menchaca o ministros como un Daniel Núñez Sábalos un José Orestes Sánchez por qué no salen a defender a su líder por qué tienen que mandar a estos personajes como Gerardo Ortiz y la abogada Maday son los mejores defensores que tienen en serio luz del mundo luz del mundo en serio así de decepcionantes están que es lo único que tienen y ya mostramos creo que en este video con estos recortes se ha mostrado probado y demostrado pues sus grandes incongruencias así que bueno señora abogada Maday pues a mí me gustaría invitarla así como usted quiso dialogar y dialogó con el ex LLDM el que se hace llamar Goku pues sería muy bueno yo le invito a mi canal todo mundo sabe que aquí en mi canal me manejo con respeto podemos tener un diálogo sobre estos puntos que se tocaron aquí y si va a ponerle pretexto que no viene a canales ex LLDM yo puedo ir al canal de su hermano Gerardo Ortiz y podemos tener un diálogo con mucho respeto lo podemos tener y tocar pues esos puntos ¿no? si realmente ustedes respetan que me dice acerca de los que llaman sectas a otros grupos sobre la libertad de salir de la luz del mundo y tantos otros temas ¿no? sobre el tema que de hecho estaban tocando ustedes apenas la libertad religiosa en niños ese sería también un buen tema que podríamos tocar bueno pues hasta aquí con este video creo que se hizo un poquito largo pero quería mostrar todo toda esta información bueno pues como siempre digo sin más ni más me despido y nos vemos en el próximo video y nos vemos Gracias por ver el video.